Para todos los amantes de la descentralización, la seguridad y el control de nuestra información este video les va a llegar y les va a servir de mucha ayuda Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal mi nombre es Freddy para los que llegan por primera vez y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de valor que les permita navegar por el mundo cripto de una manera más tranquila, más segura y más consciente antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y compartir esta información con más personas para que la comunidad pueda seguir creciendo como les decía hace un momento, la revolución de la web 3 trae consigo también la mejora o la actualización de protocolos que ya hemos venido usando durante mucho tiempo como el protocolo SMTP para el envío de correo electrónico lo que traduce Send Mail Transfer Protocol y el protocolo POP3 que nos permite recibir correos entonces, este tipo de protocolos que ya usamos a diario tienen un gran inconveniente y es la centralización cuando usted usa una cuenta de correo electrónico como Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. estamos usando servidores centralizados y esos servidores están a merced de las grandes instituciones y los grandes gobiernos si la CIA le dice a Google o Alphabet necesito acceso a todos los correos electrónicos ¿Ellos qué van a hacer? pues brindarlo entonces no vamos a tener un email ni un servicio en la nube un drive seguros y esto es lo que viene a solucionar este video del día de hoy entonces aquí vamos a ver lo importante de la descentralización cómo funciona un correo electrónico descentralizado y por qué es importante básicamente son estos principios incrementar la seguridad y la privacidad yo les dejo los textos en la descripción del video para que los puedan leer con calma en una arquitectura totalmente descentralizada que es lo más importante de esto tener el completo control y dominio de nuestros datos y que podamos tener acceso a la innovación y a la flexibilidad que ofrece la tecnología Web3 eso es como lo más importante y ahora vamos a ver los proyectos más representativos de este listado de herramientas Web3 que vienen para ofrecer servicios en diferentes blockchains aquí la idea es que cada uno de acuerdo a sus gustos pues entra a la blockchain de su preferencia aquí podemos ver los proyectos de Ethereum los proyectos que corren sobre Polygon sobre Solana la Binance Smart Chains o los que son multi cadena o multi change entonces de esta manera podemos acceder a la información sobre las blockchains que sean de nuestro interés aquí para efectos del video yo los invito a que miren todos y luego si puedan decidir con cuál blockchain se quieren quedar estos son como a grosso modo el top 10 de las principales soluciones que nos ofrecen estar en Web3 con correos electrónicos totalmente descentralizados aquí vemos por ejemplo que Skiff es un proyecto de encripción punto a punto totalmente descentralizado y que tiene una herramienta para comunicarse y colaborar funciona sobre las blockchains de Ethereum, Solana y Smoothichain Hashmail hace lo mismo corre sobre Ethereum, Polygon y la Binance Smart Chain MailChain hace exactamente lo mismo y corre sobre Ethereum y otras blockchains Demail Network también es descentralizado, encriptado y permite tener información en la nube sobre las blockchains de Ethereum y la Binance Smart Chain Metarradar.io hace exactamente lo mismo funciona sobre las cadenas de Ethereum y Polygon Ledger Mail tiene una funcionalidad adicional que es el Ledger FI para todo el mercado DeFi y pues también ofrece otros servicios basados sobre la blockchain al igual que el correo electrónico seguro descentralizado, anónimo y es multichain Ethermail también es multichain y hace lo mismo y tenemos a un 1W3 que es más una colección de apps que también nos permite tener nuestro propio dominio y corre sobre las blockchains de Ethereum, Polygon, Solana Epigion y Web3 Mail estos son como los principales proyectos cabe resaltar que algunos son de pago estos son ya servicios más orientados hacia el cobro hay algunos que son gratuitos una cuenta básica para efectos del video pues aquí les doy como las generalidades generales si ustedes quieren que profundice en alguno de ellos me lo dejan saber en la caja de comentarios como se los he venido diciendo si hay más de 50 votos para crear contenido lo hacemos porque no no tiene sentido ni para mí ni para ustedes crear un video que lo vean 10, 12 personas eso es una pérdida por donde se vea entonces recuerden que ustedes como comunidad deciden cuál es el contenido que queremos crear de valor me lo dejan saber en la caja de comentarios con 50 votos hago el video entonces generalidades de Skiff es un protocolo es un servicio que tiene encripción punto a punto básicamente como todos los emails no va a permitir está encriptado punto a punto no permite hacer tracking de los correos es totalmente auditado su software libre y estas son como las características más importantes que tiene está disponible para utilizarse a través de un navegador web tienen también aplicación móvil para iOS y para Android y estas son como las generalidades seguimos con Hashmail que también es Omnicanal Web3 soporta plataformas de mensajes y aquí podemos acceder si queremos crear nuestra cuenta libre hay algunos que podemos acceder a través de nuestra billetera ya se los voy a mostrar yo utilizo la SafePal para conectarme a este tipo de servicios no tenemos que colocar nuestro nombre nuestro apellido nada nuestros datos simplemente con nuestra wallet nos conectamos y ya tenemos un correo electrónico totalmente anónimo descentralizado seguro que nos va a permitir interactuar con todo lo que ya conocemos como es este es el caso con Gmail con Outlook con Discord con Telegram y con nuestra wallet todo en un solo lugar aquí vemos que hay más de 30 aplicaciones que se pueden acceder a través de Hashmail y estos son los planes tiene un plan gratuito que permite tener 10 bots perdón 100 bots de respuestas 1000 mensajes en la wallet chat habilitado bot de Discord habilitado compartir el inbox completamente customizable y sin límite en su historial entonces lo pueden abrir aquí para los que quieren algo más robusto pues utilizan el plan de 100 dólares el mes tenemos el siguiente que se llama MailChain todo de la Web3 en una sola en un solo inbox aquí vemos los principales partners con los que ya trabajan la capa de comunicación que es familiar intuitivo sus propias llaves totalmente descentralizado esto es lo que nos interesa a la larga a todos los amantes de la privacidad y de no tener que estar compartiendo nuestros datos con terceros sin nuestro conocimiento y sin nuestro permiso entonces básicamente está encriptado somos dueños de nuestras llaves privadas mantenemos secreta nuestra identidad y nuestro almacenamiento también aquí ustedes pueden ver cómo pueden crear su cuenta la siguiente plataforma es D-Mail Network aquí también ustedes pueden entender cómo funciona D-Mail cómo interactúa con la wallet de su elección yo utilizo a la SafePile en lugar de Metamask puedo interactuar con Gmail con Dropbox y con los dominios Ethereum Name Server para que ustedes puedan tener en lugar de una wallet un nombre recuerden que con Unstoppable Domains y con Ethereum Name Server podemos colocarle a nuestra wallet un nombre si yo le quiero registrar por ejemplo Cryptonomy a mi wallet en vez de darle mi wallet a la gente le digo escríbame a Cryptonomy por la blockchain X o Y y de esta manera se pueden comunicar conmigo aquí vemos también algunos de los partners que ya están soportando este proyecto vemos aquí a Kucoin Chainlink Polygon la Binance Smart Chain entre los más conocidos Hashkey Capital esto es D-Mail también tenemos a MetaRadar.io que funciona para la blockchain de Polygon y para Ethereum y este es como el protocolo más sencillo de todos los que hemos visto hasta el momento con IW3 vamos a descentralizar toda nuestra biografía no vamos a estar sujetos a la censura totalmente seguro resistente a la censura y una alternativa a Linktree aquí vemos algunos de los características especiales como les decía podemos conectar nuestro propio dominio les repito que si quieren ver todo esto en un video con más de 50 votos o 50 likes y vamos a poder hacerlo imposible que en un canal de 2000 seguidores 50 votos no creen contenido no permitan como la inducción a crear contenido entonces esa es la invitación a que sean ustedes los actores de la creación de contenido con su voto con su voto ethermail es uno de los que se accede a través de la wallet como se los digo yo tengo cuenta en todas estas plataformas y las que me permiten conectarme a vía wallet lo hago con mi save file de esta manera estoy conectándome sin tener que colocar mis datos personales en ninguna parte aquí como lo ven ethermail.io ya está conectado también tenemos aquí nos describen cuál es el problema el problema es que nuestros emails centralizados son sujetos de ataques de phishing de spam marketers toda esta información basura que no hemos pedido y que nos llega todos los días y que nos roba tiempo de nuestras vidas eliminando correo basura o catalogándolo como spam toda la violación de nuestra privacidad no somos anónimos y con esto podemos resolver todos esos problemas con una solución de capa 3 que nos permite tener un correo electrónico totalmente desentralizado anónimo seguro y de la cual nosotros somos propietarios de las llaves privadas y por lo tanto de toda nuestra información hacia futuro ethermail está ofreciendo el paywall el token nativo de la plataforma y suscripciones entonces eso viene más adelante para los amantes en este video se explica completamente el proyecto para los que lo quieran ver esto es básicamente lo más importante de ethermail tenemos también a ledgerfi que está orientado más hacia las de finanzas descentralizadas pero pues básicamente es un correo electrónico igual descentralizado anónimo seguro que nos va a permitir hacer pues todas estas aperturas de cuentas en plataformas de finanzas descentralizadas sin tener que exponer nuestra información a ello y permaneciendo anónimos entonces el seguro está encriptado totalmente descentralizado es interoperable nos permite personalizar la información que queremos publicar y es totalmente escalable estos son algunos de los partners dominios que podemos crear para no utilizar una wallet sino un nombre ya lo veíamos ahí con ENS y Unstoppable Domain que también nos permite hacer lo mismo estos son algunos de los medios de publicación donde ya están dándose a conocer y estos son algunos de los productos entonces está LedgerMail LedgerLive para hacer videoconferencias Project Min LedgerPay y LedgerChat aquí vienen con más funcionalidades que a las cuales podemos acceder creando nuestra cuenta y esto es lo que se viene más adelante tenemos también a Web3Mail el más segura plataforma de correo electrónico construida con tecnología Blockchain aquí podemos ver que seguro privado transparente encriptado descentralizado y Web3Mail esto es lo más importante que les quiero compartir en este video y ya para cerrar tenemos los dos últimos que es Epigeon también viene con una aplicación para iOS para Android y para el navegador web con un token único Multichains con un token limitado y permite también la interacción con Smart NFTs disponible sobre OpenSea encripción punto a punto y este es el roadmap que se ha venido cumpliendo y ya para terminar el último es Email Octopus que si es de pago tiene una versión libre con algunas limitantes 2500 suscriptores 10.000 correos por mes y ya la versión Pro por 8 dólares el mes le permite tener mayor capacidad aquí ustedes lo pueden ver si ustedes quieren tener más volumen pues esto les va a costar por mes que ya es una locura tener 460.000 suscriptores y pagar 1170 dólares el mes pero de acuerdo a sus necesidades pues ustedes pueden empezar así y esto es está alojado en Amazon Web Services por lo tanto es el que menos recomiendo de todos pero pues la idea es tener como el panorama completo y la pluralidad y que cada uno de ustedes escoja esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy no olviden darle un like es su forma de agradecer por la transferencia de conocimiento y el contenido valor de este canal y de esta manera nos ayudan a seguir creciendo con un like el algoritmo de de youtube va a dar a conocer esta información y la va a compartir a todos ustedes muchas gracias un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!